¡Listos! ¡Hola a todos! Bienvenidos al primer tutorial del 2016 Y yo no puedo estar más contenta porque como les dije en el video anterior Comenzamos con pie derecho, con nuevos proyectos, con todas las ideas que les tengo preparadas para este año ¡Ay, no puedo estar más feliz! Y el avión no está pasando Y como parte de esas nuevas ideas noté el año pasado no hice tantas recetas como había querido Por distintas cosas tenía otras ideas más como de manualidades, de uñas Entonces no tuve el tiempo de hacer tantas recetas Así que este año me propuse a hacer al menos una receta mensual o al menos cada dos meses Porque hacen mucha falta y pues a veces me gusta mostrar mi lado así chefoso, ¿no? De chef, ¿no? Y es que yo no soy una chef esp... Y es que yo no soy una chef esp... ¿Pero qué? Y es que yo no soy una chef experta, pero pues ahí se hace lo que se puede, ¿cierto? Así que dije, qué mejor que comenzar los tutoriales de este año con una receta Y no cualquier receta Un postre Porque ustedes saben que mi debilidad son los postres y el dulce y esas cosas Así que hoy les traigo este delicioso postre de melocotón y brownie Así que, bueno, ya hablé mucho Yo sé que deben estar antojados si quieren saber cómo hacerlo Es muy fácil, en verdad, es un video cortísimo Así que sin más preámbulo Comencemos con el tutorial Bueno, comencemos este tutorial Para él vas a necesitar una copa Melocotones en almíbar Un brownie Y crema batida Comienza poniendo una capa un poco gruesa de brownie en el fondo Compáctala lo que más puedas Ahora, toma los melocotones y pártelos en pequeños trozos Comienza a poner uno por uno encima del brownie Como en forma de espiral Ahora, toma la crema batida y pon una capa más o menos gruesa de esta Nuevamente toma los melocotones y pon otra capa en espiral encima de la crema Toma nuevamente el brownie Y agrega otra capa no tan gruesa como en la primera Toma de nuevo otra línea de melocotones y ponla también en espiral Como paso final, haz una capa muy gruesa de crema batida Si así lo quieres, puedes agregar un poco de chocolate rallado Y listo, este es tu postre de melocotón, brownie y crema Yo quedé antojadísima y me lo tragué en un segundo Así que lo siento Y yo sé que ustedes quedaron igual Así que si les gustó el video no olviden ponerle me gusta Los deditos arriba También no olvides comentar y dejar otras sugerencias de otras recetas Que quieres que haga postres o algo salado o algo no sé, lo que quieran No olvides seguirme en mis redes sociales Tengo un montón para que las revistes Y en mis Vlogspot Abrí Musical.ly hace un par de semanas Ya tengo varios videos Así que si quieres seguirme Eres bienvenido Y la parte más importante No olvides suscribirte aquí en este botón rojo Si te da pereza pues abajo hay otro Así que no tienes excusa para no hacerlo Y ya Los veo el otro domingo con un especial muy chévere Porque se viene un estreno Muchas gracias por verme No olviden seguir sus sueños Y nos vemos el próximo domingo